Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez Estrecha, fugaz, enciende mi ser, misteriosa mujer Con tu amor sensual, ¿cuánto me das? Haz que mi sueño sea una verdad Dame tu alma hoy, haz el ritual Llévame al mundo donde puedas soñar Debo saber si en verdad en algún lado estás Voy a buscar una señal Una canción Tú, debo saber si en verdad en algún lado estás Solo el amor que tú me das me ayudará Tú, debo saber si en verdad en algún lado estás Tú, debo saber si en verdad en algún lado estás